Alfonso Ordoña Bartalés, ahora sí a jugar, Juan, ¿qué está tomando? Agua purificada del petón, empieza a rodar el balón y Julio García que tiene el balón con 12 de julio, retrocede, ahí donde está el jugador por palo que va a tocar en corto, ahí tocando con el mexicano Marlópez López que mete en centro, al segundo palo nadie, llega el guardón. No hay receptor y se va desviado de la portería que defiende Álvaro García, no hubo peligro absoluto para la meta Zacapanica. Eduardo Méndez, pensé que iba a ser un bloque bajo, a esperarlo y a tratar de contragolpearlo con Casas y también con Yanderson Pereira, pero está presionando arriba y está incómodo la salida por el momento del equipo del Tato García, ¿qué está tomando Arjona? Agua purifica el petón, gol, 5 minutos en la primera parte, se pone arriba el conjunto cobanero y lo decía Juanca, que Eduardo Méndez no se vino a defender, vino a atacar y lo... Agua purificada el petón, Juanca, y acá se viene, saca por el remate. Autoriza, se viene de pierna derecha, centro al segundo palo, Diego Casas, el zapa del cabezazo. Presenta la autoriza y se viene, me parece que es el Black Castañeda, el remate, el guardameta. Ahí la media vuelta. Derecha, se viene Yanderson, el remate, la pelota que pasa arriba. Ya que estábamos pidiendo, se juntan los que saben. Se viene, se viene, saca por Maru, 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 el guardameta. El área el mexicano no llega, pero sí llega Jason Carabalí, el colombiano, el remate. El remate, ahí donde está. Se entró y la saga de Cobán y rescata Carabalí, la voló. Vamos a que cambia de juego, el cabezazo, la pelota pegada al palo. Pero antes había fuera de lugar, el indio, centro del indio, el cabezazo. Era un cabezazo. Juan, ¿qué está tomando? Agua purificada el petón, empieza a robar el balón. Es el conjunto cobranero que tiene balón. Allá atrás sale tocando el conjunto cobranero. El jugador recién, ahí sale tocando, pero roba el platita que mete la pierna fuerte. El platita que mete el centro. Y en el Black Castañeda. ¡Gol! 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 ¡Gol cortesía de transporte, Corjito! Se empató, Julio. Se empata el juego, definitivamente buena jugada. Y viene el segundo gol. ¡Gol! Esto Chepito, y Chepito empuje esa pelota. Y se va al fondo. A la altura del minuto cuatro. En cuatro minutos de la segunda parte. ¡Sacapa mete dos! El gol lo comentamos todos, Juan Carlos. Aquí se ve como mete centro al corazón del área. La curta la saga de cabeza. El platita. Y se lo le da a William, el indio. ¡Romírez, el indio! ¡El indio que mete centro! ¡Ahí llega! ¡El zapatazo! ¡El guardameta! Y viene la contra. Ahí se viene Chepito. Se puede venir el tercero. Se viene Chepito. Diga uno, Chepito se mete en el toquecito. ¡Remate el mexicano! ¡El guardameta monumental! Retrocedió desde el platita Escobarra. El platita que mete la pelota. ¡Y a la sola caliente! ¡El cabezazo a la pelota! ¡Al fondo gol! ¡Cortesía de transporte el carjito! ¡Chepito que centro! ¡Llega el mexicano! ¡Alce! ¡A la sola caliente! ¡Witchy que hasta ahí! ¡Ahí deja el balón! ¡La pelota en la línea! ¡Y qué sé! Entonces el conjunto de Cobán Yanderson para ir al remate. ¡Y la pelota que pasa!